Un saludo muy especial, mi nombre es Héctor Andrés Muñoz Ramírez, tengo 27 años, soy concejal actual en Marquetalia Caldas por el partido de la U y nuevamente soy candidato por el partido de la U y el número 1. Soy abogado de profesión, soy especialista en alta dirección del Estado, especialista en criminalística y especialista en derecho procesal penal. Quiero llegar al Consejo Municipal nuevamente para seguir ejerciendo control político y presentar proyectos dado que esas son nuestras funciones como concejal. He presentado más de 8 proyectos, 7 de ellos han sido aprobados por el Consejo Municipal, siendo uno de los concejales yo creo que de Caldas que más proyectos ha presentado. Mi énfasis, las personas me conocen por ser un concejal animalista, soy un amigo de la protección animal, siempre velando porque la Secretaría de Desarrollo Económico y Humano cumpla con sus funciones, pero también esos derechos y esos deberes que tenemos con los animales. Quiero llegar al Consejo Municipal para seguir haciendo eso, para seguir haciendo control político, para garantizar que nuestro presupuesto de Marquetalia se ejecute de la mejor manera y para que las personas sigan teniendo presente que el Consejo Municipal y las administraciones sí pueden ser transparentes.